qué tal gente y bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a seguir con la campaña de uncharted 4, a ver si puedo pasar a esta zona y no me está estorbando Sam así que bueno adiós me vas a decir que nadie se dio cuenta neta le disparé directamente en la cabeza y nadie se dio cuenta que lo maté despégate tengo que encontrarte ahí está y aquí me voy a quedar para ahorita que venga a este güey le voy a dejar caer una granada ahí ya con dos te tuvo que haber bastado jaja te mataste solito ves algún otro o está despejado está despejado estás bien solo un poco agitado ok vamos a aventarnos y no tengo munición de mi de mi arma ok suéltate y espero llegar de un salto si llego a fuerzas tan estable como todo lo que hay aquí si llego ahí está ok ah demonios dos no hay abajo al parecer solo hay dos al asomate me harta cuando se esconden ya no ya no si nada más eran esos dos balas de esta arma que nadie más trae esta arma a ver tengo que subir y es por acá una más ¡ay güey! balas bueno una granada y voy a checar si de puro churro el de arriba traía un arma como la mía granada no la voy a tener que dejar porque la neta por más que me haya encantado esa arma no me va a servir contra contra estos tíos ahorita a ver aquí como va a estar la movida creo de un salto no llego hasta un lado así que optaré por aventar la cuerda y a ver si llego otra vez no hay nada tú estás loco además estás hasta allá neta me vas a decir que viste que maté a ese güey aquí hay vegetación me la puedo esconder por aquí ok no hay nada estás loco no hay nada nada ya con eso ay güey nada nada no hay nada tú también estás loco nada órale ven suéltame suéltame hijo no tú estás loco ahí son tres cuatro con el que vi que viene por la por la derecha hey hallaste algo lo que haya sido se fue necesito que el de arriba se voltee para poder llegar a este y matarlo ahí está es mi oportunidad es mi oportunidad es mi oportunidad adiós adiós ¿no? no corresponde sal kong y otra vez desde aquí neta espero que no te vuelves a agarrar de mi pie si ven para acá, ven para acá, ven no te quedes ahí abajo ven muy bien ya ok ya se volteó, da mi chance, sam quítate estorbo si no me vas a ayudar mínimo quítate del camino mierda 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 momento lo tenemos aquí órale órale muérete muérete ahí está eso resultó muy bien todavía quedan más ¿dónde? ay wey creo nada más quedas tú pues la música todavía no se quita ya ya se quitó mierda y ahora si te llamabas wey ya? si ahora si ya gente por ahora ay créanme que este este si me está gustando más que los otros uncharted porque los enemigos no son esponjas de balas parecían más bob esponjas que nada esos weyes me cae listo bien muy bien gracias ay wey, ay por poquito y me aviento eeeh creo que por este lado si es una larga caída si ya veo ajá bien oh oh mierda ay wey ya casi llegamos al templo catedral es engañoso si no sé que sea a ver aquí hay para columpiarme no así que supongo que es por acá adentro ah no está acá la escalera la escalera está rota en el medio nos arreglaremos sigue avanzando ya casi llego gente como estas ahí atrás es una tremenda vista ok aquí como le hago ah ya vi le sigue subiendo sigue subiendo no pendejo cuidado con el primer paso me lleva creo que en este uncharted he muerto más veces por mi pendejismo que por este que por los enemigos del juego la escalera está rota en el medio nos arreglaremos sigue avanzando como estas ahí atrás es una tremenda vista ok baja y seguimos para arriba a ver y es para el otro lado y solo de un brinco ah no mames neta chale si llegas si llegas creo que por aquí vengo creo que por aquí vengo si por aquí vengo ok tengo que seguir para arriba eh 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 por qué no te agarras o tengo que seguir subiendo no a ver para el otro lado ah ya 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 vi no para el otro ándale por ahí no entonces para dónde o sea tengo que llegar hasta allá me queda claro eso entonces cómo si este güey no se pasa para por ahí o por acá a ver j j ah ya vi ok ya por aquí ya no 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 cuando subiste neta me vas a decir que subí antes que yo no eh ok por aquí adentro confía en mí y sígueme si no hay nada ahí sí está no es para allá adentro o eh ah es por acá si algo así y llegamos a la mansión este parece más mansión que nada ahora sí estamos en el distrito pudiente pero no es residencial qué piensas una especie de edificio administrativo es posible tal vez libertalia tenía un comité de zonificación sí tal vez pagaban impuestos quién sabe no está era por el otro lado y dónde se fue ese güey Sam a dónde te fuiste y aquí hay un tesoro tampoco se puede pasar por aquí o no bueno pareció un tesoro gente ay sí si había uno es como un perfume jaja bueno con grandes pilas de dinero no hay responsabilidad ni limitación aparentemente Dios ok ok siento que ya casi llego estoy oliendo el tesoro wow santo cielo eso está chido gente dios cañones barricadas improvisadas qué pasó aquí creo que los atacaron de batalla es una pregunta retórica la verdadera pregunta es quiénes peleaban y por qué pues tarde o temprano esto es impresionante apúrate ¿quieres? apúrate ¿quieres? el tesoro tiene que estar al otro lado de esta puerta gente y aquí vamos oh no ¿quieres darme una mano? sí parece una librería está vacía claro que sí ¿fue Raid? no nadie toco nada aquí en cientos de años claro bueno a buscar pistas sí a buscar pistas los ladrones de libertaria no no puedo subir no ok a buscar más pistas ¿qué es esto? son como las cuentas un tesoro enorme monedas de plata monedas de plata monedas de oro wow wow ok tengo que seguir buscando pistas ladrón Ivory a ver si aquí adentro hay algo una nota algo tampoco nada aquí hay muchos estantes vacíos aquí hay algo capitán Ivory seguro tuviste días mejores aquí hay otra cosa hola otro documento sí parece que sigue sí otro más otro manifiesto estaba en los estantes pues no veo nada más a ver qué pasó dinero de libertalia tiene el sello de Ivory debió fundir el oro para acuñar su moneda basado en eso y los manifiestos en los estantes el tesoro estuvo aquí sí la gran pregunta es dónde está ahora a ver sabemos que hubo una lucha afuera sí y adentro lo habrán robado los colonos no creo que ellos intentaban recuperar lo suyo mira Ivory you fundadores de libertalia marcados con la palabra ladrón no asesino ni tirano ladrón cuando los colonos pusieron un pie aquí el tesoro no estaba sí porque estos tipos ya se lo habían llevado los piratas no cambian sí los piratas no cambian sé a dónde lo llevaron qué dónde es un mapa sí y ahí está el tesoro es un mapa de libertalia síguelo hasta el otro lado de la isla y mira ahí New Devon Ivory era de Devon Inglaterra exacto esas mansiones son realmente grandes y cada una tiene su propio sello porque ahí vivían qué dice si trepamos a esa torre para orientarnos para orientarnos New Devon ahí vamos y a seguir escalando gente a ver cómo voy a llegar para allá arriba cómo llegamos ahí arriba no me copies Nathan yo dije eso no no bueno ahí hay una cadena acá hay otra supongo que puedo cortarla aventarme agarrarme de esa supongo yo a ver bien ¿dónde está? muy bien ahora sí levantar el candelado buena idea parece sorprendido ahí está ya con eso le hicimos gente gracias ok de ahí me tengo que aventar hasta allá ah no hasta la cadena entonces sí íbamos a subir como pensaba gente y con esta tengo que llegar no no a ver de nuevo a ver voy a bajar un poco más la cuerda o subirla a ver no se está bajando el solito gente a ver ok al no ser que me tenga que aventar para ese lado pero no creo y me parece más que es por acá no no es que sí entonces tiene que ser la fuerza por ahí gente el problema va a ser que no sé para dónde carajos aventarme porque según yo es para allá a la cadena y tengo que llegar a ver si en esta llego me vas a decir disculpa me vas a decir que la primera vez que me aventé no pude haber llegado ok estás pisando a valdrich tienes razón y ya con eso ok a seguir trepando muy bien arriba no puedo creer que la escalera está intacta no llames a la mala suerte ok quería checar abajo pero no se va a poder creo que oí voces no estoy muy seguro a lo mejor soy yo y te lo dije ok quítate si ya sé que hay un no 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 ok y me sigue pasando gente sigo muriendo por mi pendejismo ok vamos a seguir escalando no no creo que era para allá a ver ah no si voy bien gente pensé que no pero sí hey Sam si bien quería asegurarme de que no te hubieras caído y matado casi llego ok aquí le tengo que hacer pie de ladrón o puedo su no afuera de ves por ahí vale vas para arriba necesitas ayuda vamos listo listo bien muy bien encontré algo ok déjalo caer aquí vamos aquí no hay un tesoro no wow vaya puesto de vigía allí está allí está del otro lado del río qué dice si vamos a robarle a los ricos pero eso gente lo vamos a hacer en el próximo capítulo y bueno gente espero que hayan disfrutado el capítulo del día de hoy si estuvo entretenido más que nada por escalar y todo eso pero bueno gente ya saben que si les gustó este vídeo regalame un me like comparten este vídeo con sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo ya qué 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 así sé Gracias.